Gracias por darnos su tiempo para hablar con el señor Manuel Mijares, que nos está presentando su álbum de concepto, Feliz Navidad, como tal, su primer álbum navideño. Por favor, demos la bienvenida a Manuel Mijares, que está aquí con nosotros. ¿Cómo me van a dar la bienvenida, Erick? Manuel, prende tu cámara, porfa. A ver. Ahí estás. ¿Cómo me van a dar la bienvenida si estamos, un aplausito o algo? Porque hace, desde marzo que no hacemos shows y no ha habido aplausos. Pero bueno, qué bueno que podemos hacerlo desde este medio, que obviamente ya todos están acostumbrados, porque ya llevamos, ¿qué? Ocho meses con esto, ¿no? Más o menos. Así es, Manuel. ¿Algo que quieras compartir con la prensa antes de comenzar con esta ronda de preguntas y respuestas? Pues mira, yo quisiera compartir mi disco. O sea, que si ustedes disquieran, me dan unos discos para compartirlo con ella, porque siempre reparten antes de que me den a mí. Yo no tengo ninguno. La siguiente semana te llegan, Manuelito. Siguiente semana, hijo, Manuel. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Ustedes no saben por esta disquera, no saben. Ya te vamos a mandar tu paquete de discos, me llegan tres. O sea, uno para la beba, uno para mí, uno para mi mamá y punto. Ahora van a ser diez. Gracias, gracias. Muy bien. Vamos a comenzar con la primera pregunta, y es de Jorge Santamaría, de Musicalmente Hablando. Muy bien, Jorge. ¿Listo yo? No más pregunten. ¿Cómo estás, Manuel? Jorge Santamaría, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Gorguito? ¿Cómo te va? ¿Cómo van? Bien, muchas gracias. Pues fíjate que estuve leyendo y estuve escuchando tu nuevo disco, tu propuesta musical navideña. Y hay dos cosas, dos preguntas que me gustaría hacerte. Felicidades, porque creo que en esta época hacer este disco, pues es alegrar un poco con música. A la gente, ¿no? Entonces es una, creo que es una excelente idea, además de alguien como tú, con tanta trascendencia. Tengo dos preguntas. Fíjate que me llaman la atención dos cosas. La primera es, estoy viendo cómo eres bastante incluyente, porque lograste reunir a la hermandad, que si no mal recuerdo, fue en 1986 cuando se reunieron, cuando hicieron aquel disco. Y veo que de ahí te traes, a muchos de ellos que están activos, pero por ejemplo de que no sabíamos nada, era Oscar Atié y lo estás poniendo en activo, lo pusiste a cantar, no sé si ahí está, por ahí el nombre. No, sí está, sí está. De hecho, la idea era, bueno, traer, como tú dices, la canción de Ven a Cantar. Ven a cantar. Que eso fue, como dices, diciembre de 86, y se nos hizo una buena idea el juntar a todos los cuates que estuvimos ahí, ¿no? Entonces, está Daniela Romo, está Yuri, está Pandora, está Denise Calaf, está Tatiana, Arianna, está Oscarito Atié y Arnaldo Zulmigas. Hicimos lo mismo y padrísimo que los encontramos a todos. A todos los veo, bueno, a casi, a muchos de ellos sí tengo la fortuna de verlos seguido. Y a Oscarito, lo que pasa es que algunos ya no viven aquí, ¿me entiendes? Fue un lío. O sea, por ejemplo, el que grabara Denise, por ejemplo, para ella fue un lío porque le tocó en el mero huracán, porque vive ahí en Paul Bosch, en Quintana Roo, y entre huracán grabándose, pero la verdad fue un esfuerzo que les agradezco a ellos. Es una versión nueva de la canción, es la misma canción, pero con arreglos nuevos. Y en el año siguiente, en diciembre de 87, grabamos con otros artistas, que estaba Flans, que estaba, híjole, había muchos ahí, que es la canción de esta Navidad. Y aquí decidimos hacerlo con cuates de varios países, ¿no? Por ejemplo, de México está la gran Joy, de Jessie Joy, que canta extraordinario, esta niña, que a mí me encanta. Está de Brasil, Yulana B, está de Colombia, Medrano. De Puerto Rico está Regla Sofía, de España está Vanessa Martin y de Argentina, Natalia Oreira. En la canción de esta Navidad, vamos a cantar. Y luego, lo demás del repertorio, pues son canciones también muy conocidas de la gente. Hicimos un popurrí de villancicos, los clásicos, un popurrí de clásicos originarios. ¿Ahí se oye? Ahí estoy. Y este, hay un dueto ahí con la Beba, padrísimo, que es una canción que se llama Mi Universo, que es de Jesús Adrián Romero, que es una canción que la metimos porque esa canción se la cantamos a la Beba, a Lucerito, en Lucerito Mamá, y yo en su primera comunión, canción padrísima. Entonces le dije, Beba, aviéntate a cantarla conmigo. Y se aventó y quedó muy bonito. Es un disco, yo creo que lograron, Héctor Genchi, que es el productor italiano, logró una muy buena mezcla en la cuestión de arreglos, ¿no? O sea, no es el clásico disco navideño estadounidense de Big Bang, por ejemplo, ¿no? Pero le agarró muy bien la onda y, bueno, o sea, no estábamos descubriendo el hilo negro. Con este me uno a muchos otros artistas que ya han sacado disco de Navidad. Por ejemplo, Pandora hace tres años sacó un discazo en Navidad. Emanuel hace dos años y todavía en diciembre pasado hizo uno de Lux también. Entonces, pues, a mí era algo como que me faltaba, ¿no? Algo como que me faltaba. Estoy viendo a Alex Avaró aquí. Jorjito, ya te perdí. Ya no sé a quién estoy hablando. Aquí estoy, aquí estoy. Ahí estás, Jorge. Y en que estaba en... Ah, tipo de arreglos. Muy... Cada canción tiene un arreglo diferente, vamos. O sea, ahora sí que sacaron a cada canción de su zona de confort y le metió veneno, Héctor. Y yo creo que... Yo quedé muy contento. Yo quedé muy contento con el mismo. Fíjate que veo canciones con las que ya estabas familiarizado, como la de Adestes, ¿no? La de Adestes. Adestes, sí. Así es. Que esa es la que me tocó cantar sola en aquel disco de La Hermandad, ¿no? En el 86. Y, pues, no podíamos dejarla fuera. Tenía que estar, ¿me entiendes? Y, este... Y quedó muy bien. Y yo que... Yo me imagino que... Poco a poco irán viendo los videos. Irán saliendo. Hoy arrancó la venta. Hoy a las 12 de... O sea, arrancando la madrugada. Tanto presencial como digital. Muchas gracias, Manuel. Te mando un abrazo. Mucho éxito. Gracias, Jorge. Felicidades. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias.